Hola, ¿sabías que los delfines tienen dedos? Yo soy Tere, el Scoop y te vamos a mostrar en donde los delfines tienen dedos, ¿verdad que sí? Estas son las aletas pectorales de los delfines. Estas aletas les permiten girar 5 dedos que tienen dentro de estas aletas al igual que en nuestra mano. De hecho, en todo esto, tienen exactamente los mismos dedos que en nuestro brazo, desde el hombro hasta los dedos. Recuerden que es muy importante tener la información correcta. Y aquí en Delfines somos expertos en mamíferos marinos y en Delfines. Síganos en nuestras redes sociales, compartan este video, nos vemos en la próxima.